La situación de los cafeteros en el país va por buen camino, según voceros de este gremio económico. Según se conoció, el gobierno se comprometió en la búsqueda de soluciones inmediatas. Bueno, el cafetero en este momento está, como le decía antes, relativamente tranquilo con los precios del café. Realmente las coyunturas internacionales han hecho de que el precio del café tenga por lo menos un valor de 7 mil pesos por kilo, que es estar por encima un poco de los costos de producción. No es que sea un precio bueno, pero por lo menos tranquiliza a los caficultores en este momento. En lo que tiene que ver con la coyuntura nacional, con el apoyo de la institución pública, ya hace alrededor de unos 10, 15 días se aprobó el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Pero desafortunadamente todas las fuentes de financiación para ese fondo no son claras. Aspiramos a que el gobierno revise muy bien este tema y en lo más pronto posible tenga fuentes prácticamente propias de la financiación para que este fondo realmente comience a funcionar para lo que realmente fue creado. Dijo además que dentro de los buenos propósitos del presidente Iván Duque está al reducir los costos en los insumos para el cultivo del café. Hay muchos acuerdos en papel que realmente no se han cumplido en lo más mínimo y entre ellos está los costos de producción de insumos. En vez de disminuir los precios, yo creo que es lo contrario. Ha sucedido un bulto de fertilizante, ya está por encima de 100 mil pesos y es difícil. Realmente que el gobierno nacional incida en esto, que los cafeteros lo hagan. Yo soy escéptico frente a este tema, pero bueno, es un tema que hay que seguirlo trabajando y buscar que el gobierno de alguna manera saque algún documento oficial tratando de que los precios de los fertilizantes disminuyan en porcentajes que sean accesibles para el caficultor.